Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en WoW, o World of Warcraft, o Cataclismo, como queráis, aquí, muerto lleno de reliquias, andando, corriendo. No voy a jugar con este personaje que se llama Sueño, porque quiero borrarlo. A ver, como... no sé por qué no me dejaba borrarlo, porque decía que tengo correo, reliquias o cosas, y es que no tengo nada. ¿Por qué hay barriles en todos los juegos? Ay, quiero fastidiarse. En fin, que este personaje no va a existir nunca más, porque... porque ahora veréis por qué. Porque juego en Tirant y tengo todos los slots ocupados. Podría cambiar de reino, por supuesto, pero es que me apetece jugar en Tirant, lo siento. Y no voy a borrar ni a mi Palamain, ni a mi mago, 84 obviamente. A este podría, pero es que, no sé, me trae muchos recuerdos y cosas. Mi único Goblin no lo voy a borrar, y este también tiene recuerdos asociados. Este podría, pero tiene un montón de reliquias y cuesta quitarlas y eso. Este es igual. Iba a borrar a este, pero luego pasé, porque las quests de Caballero de la Muerte son muy largas y al final me cansan, y no quiero pasarlas otra vez algún día. Podría borrar a Dios también, pero... No me apetece, me cae bien este personaje. Y Sueño es que no lo voy a usar nunca, seguramente. Así que, fuera de mi lista. Adiós, Dios. No, adiós, Sueño. Y ahora, señores y señoras, vamos a empezar una nueva aventura desde cero, acompañado por mí. Crear un nuevo personaje. Voy a ser Ali. Porque ya he sido hordo muchísimo tiempo, he empezado como Ali en el WoW, pero luego me pasé muy rápido la horda. He jugado muchísimos años en la horda. Y ahora, para que nadie se siente molesto, pues los hordas saben que yo soy horda de toda la vida, y los alis verán como yo juego con un personaje Ali. Aunque ya no me acuerdo de nada de los alispas, prácticamente. Me quiero hacer un enano chamán, creo. Creo que me pega. ¿Qué otras razas podrían ser chamanes? No, Draenei no quiero ser, y Warhem tampoco. Aunque podría hacerme un Warhem, supongo, pero no. Quiero ser un chamán. O me hago un Warhem ruida. No, prefiero un chamán, creo. Vale, y lo voy a llamar... Lo voy a llamar... No sé cómo llamarlo. Lo voy a llamarlo... Revencito. Revencito. Digamos a Revencito en todo su esplendor, a ver si... Ay, qué mono. A ver, bello facial, antes que nada. Quiero ponerme una barba guay. No sé cuál elegir. A ver, aleatorio. Aleatorio, aleatorio, aleatorio. No me gusta ninguno de los que van saliendo. Son bastante feos los enanos. Dios, eso que me acaba de salir era horrible. En fin, me quedo con... Con... Esta barba, creo. Un color oscuro. A ver, peinado. Un peinado guay. Este no. Dios, qué feos son los enanos. Un peinado así, supongo. O sea. Y rostro. A ver qué rostro me pongo. Dios, qué es esto. Cara de loco. Me gusta. No me gusta ninguno. Voy a ponerme este. Soy muy Riven. Color de la piel. Yo soy blanquito. Voy a ponerme blanquito. Así. Qué pasada de personaje. A ver qué más pieles hay. No, así mejor. Y ya está, básicamente. Creo que me puedo dejar este color de pelo y... A ver si a alguna barba le pega mejor. Dios, qué feo. Creo que así queda mejor, ¿verdad? Sí, creo que así queda mejor. Voy a dejarlo así. Vale, pues Rivencito será mi personaje de esta serie del... Os explicaré ahora antes de entrar cómo pienso grabar esto. Pienso grabarlo todo, pero sin embargo no lo publicaré todo, obviamente. Porque quiero que os divertáis y no os aburráis a montones viendo cómo hago tonterías. Así que voy a grabar todo, pero voy a cortar las zonas que no me gustan. Y por eso veréis bastantes cortes en esta serie. Sin embargo, como voy a grabar todo, ya lo digo por tercera vez, no os perderéis nada importante. Podéis estar seguros de eso. Así que... Allá vamos. Se van. Entrar en el mundo del WoW. Grandes cambios han ocurrido en las cámaras de... ¿Por qué no cargan las texturas? Obsesionados con la obra de los titanes, los enanos recuperaron las tablillas místicas de sus creadores de la legendaria Ulduar. Al activar una de las tablillas, el rey Magni Barbabronce cayó preso de una terrible maldición que fusionó su forma similar a una estatua con el corazón de diamante de Forjad. Para agravar la tragedia, la hija rebelde de Magni, Moira, regresó para reclamar el trono en su nombre y en el de su hijo, un niño hierro negro. Para evitar la guerra civil, los enanos crearon el Consejo de los Tres Martillos, una delicada coalición que repartía el poder entre los clanes. Ahora, con la creciente agitación política en el reino, y el gran cataclismo que asola las tierras vecinas, el futuro de Forjad recae sobre enanos valientes como tú. ¿Qué Forjad ni qué hostia? Se llamaba Forjad de toda la vida. Vale, tengo que ajustar un poco mi interfaz. Vamos a ver. Interfaz. Esto os lo recomiendo hacer a todos automáticamente, nada más haceros un personaje. Despojar automáticamente es sumamente importante. Y barras de acción. Esta cosa es muy importante para mí. Yo siempre me las pongo todas. Y ahora bien, ¿dónde tengo el recount? No lo sé. Lo he cerrado y no sé dónde va a salir ahora. Son addons que no me funcionan bien porque están desactualizados. Algún día los voy a actualizar. No tengo muchos addons. Tengo puesto el recount. Habéis visto que permite ver el daño por segundo que hace. Es muy útil a niveles superiores. Para ver qué tal andas en mazmorras y eso. También tengo puesto el non-XP bar o algo así. Que te enseña mejor a tu barra de experiencia. Te enseña cuánto te queda para subir. Cuánto tiempo más o menos queda y todo eso. No. Cuánto tiempo no, pero cuántas muertes para subir. Y esas cosas. Forma de piedra. Y creo que tenía otro importante. El milkscrolling combat textual. O algo así. M-S-C-D. No me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué me disparas, cabrón? Me dispares. ¿Veis que me salen como un poco distintos los... Bueno, para los que no saben cómo va el WoW. Ahora lo veréis. Voy a hablar con este tío. Oye tú, pareces un chamantenaz. ¿Nos echas una mano? Parece que el gran terremoto de hoy sacudía a un puñado de apestosos trucks. Y seguro que están que echan humo. Están que echan humo. Están que echan humo. Están que echan humo. Vale, no canto más. Mis sobres están haciendo lo posible para retenerlos, pero no nos vendría mal una ayuda. Cumple con tu cometido. Dirígete al sur y ayuda a mis montraces a salir del apuro. Tenemos que mantener la posición. No creo que vaya a leer todo el texto del juego porque hay muchísimo. Pero sí que lo suelo leer porque me encanta la historia y me gusta saber lo que va pasando en el mundo. No tengo ningún add-on como el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. El Carbonite. El Carbonite. No me gusta, no me lo pongo. Y bueno. Hay que matar Trogs, aparentemente. A ver qué habilidades tengo. Atacar automáticamente, descargar de lámparos y bueno, la habilidad racial de los enanos. De hecho, no sé cuáles son las habilidades raciales. No, armas de fuego. Mazas. Encuentrar fragmentos extra. Arqueología. Ah, qué guay. Vale, pues veamos. He elegido la clase Chaman, que es una clase que puede servir tanto como curandero como DPS, daño por segundo. Ya lo expliqué en un leído de qué demonios. Ahora veréis que mis hechizos principales son bastante mierda. Al principio, al menos. Pero bueno. Es que son niveles 1, todo. Aún no empezó el juego siquiera. Esto es matar bichos, simplemente para aprender a jugar un poco. Encender la luz, que si no, no veo mi teclado. Y una cosa que quería decir también es que el ciclo día-noche en el juego corresponde con el real, más o menos. Así que, como veis, está oscuro. Es de noche, aunque bueno. Se ve perfectamente. Y es porque ya son las 10 de la noche. Bueno, no es tan tarde, pero... El juego ya considera que tiene que ser oscuro. Bueno, es oscuro fuera, de hecho. 42 experiencia. Ni más ni menos. Me gusta eso. A matar trox. Dios, qué alto es ese. Hola, ¿algún trox por aquí? Por cierto, si alguien juega al OFI y quiere venirse al servidor y jugar juntos, por mí, genial. Yo no tengo ningún problema en jugar con gente. Incluso podríamos montar una guild del canal o algo así. Muy bien. Es muy emocionante el juego. Vale, por fin he completado las misiones. A ver qué me dice este tío. Y son brazaletes. Qué guay. Tengo que hablar con su mujer. Que está adentro. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Qué tal? Saludos, dices. ¿Y tú quién eres? ¿No ves que estoy ocupada? Vete a molestar a otro. Yo no tengo tiempo. Espera, ¿cómo dices? Te ha enviado Jorin para echar una mano. ¿Y por qué no lo has dicho antes? No me gusta doblar a los enanos. Vamos a necesitar cerveza. Esta de quest sé que me tiene que gustar, a ver. Nuestro nivel de cerveza aquí en Junquemar es peligrosamente bajo. Dios, qué peligro. Joder. Conseguí un problema. Y dónde se supone que tengo que conseguir barriles de emergencia. Hay que fastidiarse. ¿Dónde? Ah, vale. Cuero. De momento uso cuero. No puedo usar maya. Qué lástima. Muy bien. Escucha el rivencito. Me encanta. Vale, tengo que matar a los Trox grandes que vi antes. Y me ha dado otra cuesta. Viene este tío que va corriendo por ahí. Calla. 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 Vale, tengo que curar a los Monteraces aparentemente. Otra cosa que tengo puesta de Addon es el Vagnon. Que me encanta porque odio el sistema de bolsas de Blizzard original. No sé, no lo soporto. No puedo usarlo. Pero este es muy fácil de usar y muy sencillo. No sé, me gusta. Siempre me gusta tener mis objetos valiosos debajo. Y lo demás, lo que voy cogiendo arriba. Así lo tengo todo controlado. Con clic derecho, por supuesto, activamos las habilidades y los objetos de tu inventario. De hecho, voy a ponerme... Mira, estos son guantes. Como veis, si me los pongo... Hola. Tengo guantes. No tengo que matar a este. Tengo que curar a ese tío, por ejemplo. Lo que me parece raro es que no me sale aquí el seguimiento de misiones, debería, creo. ¿En qué te puedo ayudar? Eh... A ver... Él le abre... Sí, seguimiento aquí. Aquí tienes el seguimiento de misiones que te enseña... Te enseña lo que tienes que hacer, cuánto te falta de todo. Y encima puedes usar el objeto directamente sin abrir el inventario. Lo cual es bastante útil. Muy bien, una quest completada. Ahora tengo que matar a estos bichos. Tres de estos, para ser más exactos. Son un poco más difíciles, como podéis ver. Bueno, difíciles. Seguro que no... Bueno, me ha echado para atrás. Pero seguro que no me hace nada. No me podrá ni quitar la mitad de la vida. Como veis, los personajes tienen un autoataque que ataca automáticamente. Básicamente es eso. Ataca con el daño que hace tu arma, que siempre es muy bajo. No se recomienda usar el autoataque. Vale, a ver si encuentro otro trojo por ahí. ¡Ay, qué tal! Y me falta uno para subir de nivel. Venga. Muy bien, soy nivel 2. Ahora en el WoW te he enseñado. Has alcanzado el nivel 2 y ahora tienes disponible X habilidad. Pero aparentemente yo no tengo disponible ninguna. Hay que joderse. Es muerto, cabrón. Es muerto. Vale, mientras tanto puedo explicaros un poco las teclas. Con C abres la pantalla de tu personaje donde se muestra la estadística muy bien resumida de lo que... Resumida. Es bastante extensa. De lo que puedes hacer, lo que... Lo que tiene tu personaje, tus estadísticas, boom. Aquí tenéis que me he distraído con este nuevo cazador que va, no. Vale, tengo que ir aquí. Esto es en el C. También ves tu equipo y esa cosa. Con la tecla B abres todas tus bolsas. Bueno, yo con cualquier tecla hablo todas directamente porque tengo este addon. Con I no haces nada. Con O abres la pantalla social. Con J abres la pantalla de hermandad. Que no tengo ninguna, como podéis ver. Con H abres la pantalla de PvP. Que no puedo abrirla ahora porque no he llegado al nivel 10. A ver qué más hay. Bueno, con L abres el registro de misiones. Con M el mapa. El mapa es muy bueno. Puedes ver las misiones que tienes y dónde entregarlas en el mapa. Aquí tenés el seguimiento de cada misión. Y con clic derecho vas alejando el mundo. Como podéis ver, estos son los reinos del este. Un continente. Aquí tenemos los tres continentes principales. Bueno, uno de los principales. Calimdor es la zona más de Horda y tal. De hecho, una zona Zara está moldeada con la forma del símbolo de la Horda. Como podéis ver. Y Rasga Norte es la... El continente de la expansión de Wrath of the Lich King. La segunda expansión. ¿La segunda? Sí. Entonces Cataclism es la tercera ya. Y más afuera tenemos otro mundo que es Terrayende. Que es de la primera expansión, la Burning Crusade. Que mola mucho ese sitio. Espero llegar en este let's play. Vale, voy a completar estas quests pues. Sí, sí. Muy bien. Dices que nos culpan de haber destruido su hogar. Cuero. Me llevo cuero. Y son brazaletes. Qué guay. Tengo que hablar con su mujer. Que está adentro. Muy bien. Me parece muy bien. En realidad no. No me gusta doblar a los enanos. Vamos a necesitar cerveza. Esta de quest sí que me tiene que gustar. A ver. Nuestro nivel de cerveza aquí en Junquemar es peligrosamente bajo. Dios. Qué peligro. Joder. Conseguí un problema. ¿Y dónde se supone que tengo que conseguir? Barriles de emergencia. Hay que fastidiarse. ¿Dónde? Ah. Nada. ¿Demonios? Ah. Barriles. Cerveza. Voy a coger la cerveza. Ah. Gracias por esta cerveza. Y por esta también. ¿Demonios? Está la otra cerveza. Siempre hay cajas y barriles en estos juegos. ¿Por qué? No me gusta que metan tantos barriles y cajas y cosas. Es demasiado... Demasiado típico, joder. Estos barriles aún vale porque sirven para algo. Pero barriles porque sí, no. Gracias. Conejos. Lobos pequeños. Lobo joven pulgoso. Pero os imagináis lo pequeño que es ese lobo. Es decir, mi nano, mi rivencito, es diminuto. O sea que al lado de un humano, este lobo tendría que ser como un gato. Creo que tendría que haber cogido otra misión, pero bueno. ¿A quién le importan las misiones? Ahí tengo el barril de cerveza y eso es lo que quiero coger. Y usar. ¿Nieve? Muy bien. Cerveza. Mucha cerveza. Lo que no entiendo es por qué me han pedido que les traigan cerveza porque tienen poco. Y yo solo traigo muestras. No se supone que tendría que traerles el barril entero y no una jarra solo. Que hasta lo pone ahí en la descripción del objeto. Cerveza no es suficiente para describir esta maravillosa muestra. Palabra clave, muestra, señores. No, se ha arreglado tu juego. Digo, Blizzard. Digo, Activision Blizzard. Vale, me salte una cuesta aquí, aparentemente. A ver qué me dice este tío. ¿Qué hay? Revencito, mi niño. Cuidado, colega. O sea que ahora tengo que matar a esos lobos que he matado antes. Espera, ¿qué hay aquí? ¿Artefactos enanos? Tengo que coger esas cosas ahora. Ah, claro. Tenía que haber cogido esa misión antes y haber cogido el artefacto. Y esto es, por supuesto, ese trozo de nieve que he visto antes. Hay otro. Qué guay. Tengo que matar a Geobalice y lobos. Muy bien, me parece muy bien. ¿Y por qué no mato conejos? Porque los enanos van a morirse de hambre. ¡Morirse de hambre! Porque... Porque sí. ¿Qué sonido de hacen? No, 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 no. No, no. No, no. Ten que he subido de nivel Ahora soy de nivel 3, ya soy poderoso Y tengo una nueva habilidad, se llama golpe primigenio Ana hay lobos, tengo que buscar lobos Drox no, lobos Lobos Pedazo conejo Es una liebre Pero joder es inmensa Es más grande que los lobos esos No, 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 no Estoy en casa, dame cerveza Dame cerveza Dame cerveza La gente inquieta, bla 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 Tenía que haber cogido otra misión Pero paso de hecho Sí, sí Misiones, runa potenciada Rivencito, me fue confiada esta runa Para que te la entregara Cuando tengas la oportunidad, léela Creo que es de Teo Es el instructor de llamanes Échale un vistazo Y cuando puedas ve a buscar a Teo Hay un quemado Mantén los pies en la tierra ¿Cómo estás? Sí, maravilloso Fíjate en eso Debe tener más de 200 años Bien, pasemos a otra cosa El pobrado trog del sur oeste Ha sufrido daños similares a los nuestros Lógicamente podríamos pensar Que existen artefactos trogues Esparecidos por el suelo Desgraciadamente Parece que la mayoría de los artefactos Han sido recogidos por los carroñeros trogues Dirígete ahí Comprueba si puedes conseguir algunos Lo creas o no Conocer a más trogs Podría ayudarnos a obtener más información Sobre los poderosos enanos Pues nada Voy a completar la quest del tío este Del entrenador chamán Que... Que... Ah, tengo que leer la runa Ten claro una cosa Un chamán nunca debe exigir poder Ya que despertaría la ira de los elementos Y un chamán sin la protección de los elementos No es nada Aquellos que siguen el camino del chamán No deben olvidar este principio tan vital Sin embargo Los chamanes que trabajan en comunión respetuosa Con los elementos Manejan un poder con el que solo unos pocos pueden soñar Si crees que tienes la humildad necesaria Ven a visitarme a Yunquemar Te enseñaré Igual que me enseñaron a mí Cómo trabajar con los elementos del fuego La tierra El viento El agua Y lo salvaje Teo Maza Tormenta Que misterioso ¿Dónde está? ¿Dónde está Teo? Arriba Oh, está rodeado de... De cosas luminosas Me alegro de conocerte Runa potencial Estos son días oscuros amigo Mira a tu alrededor Incluso aquí en la remota cresta nevada Los espíritus te están revelando O se están revelando más bien La tierra grita pidiendo ayuda Y sin embargo Yo estoy poniendo palos en el suelo Hasta en tiempos como estos Los espíritus Siempre prestarán su oído A aquellos que les pidan ayuda Bla, bla, bla La primera habilidad El golpe primigenio Los espíritus primigenios Como se llame Bla, 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 bla Nos vemos pronto Tengo que aprender su habilidad Los instructores de clase Te dan habilidades cada cierto tiempo Cada vez que subes de nivel Normalmente tienen algo nuevo Que enseñarte Por un precio bastante alto Relativamente, claro Acabo de aprender una cosa Que es el golpe primigenio Un ataque instantáneo Con tu arma equipada Autorizalo cuando los enemigos Estén a distancia cuerpo a cuerpo Pues voy a ponerla en uno No me quiero sentar Y tengo que usarlo Con los muñecos de entrenamiento Que están Que están, que están, que están Que están fuera de aquí Me pensaba que están dentro Pero bueno Creo que ya llevo bastante material Grabado por hoy Ya sé que no he enseñado Prácticamente nada del juego No os preocupéis Aquellos que no sabéis Cómo va el juego El principio siempre es más lento Que lo que viene posteriormente Los juegos de error Lo son así Al principio Tiene que ser lento Sí o sí Porque son las bases del juego Luego ya vendrá Lo guapo Lo interesante Y lo bonito De momento Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Favorecerlo Marcarlo con un más uno Y suscribiros a mi canal O como es plazca Hasta la próxima Nos veremos En el campo de batalla De Asheroth